¡Suscríbete al canal! 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 encantó, ay vean como tiene aquí como puros como sus agujeritos y todo, este está bien bonito me encanta, y encontré también un tigre blanco y este es un Schleich este es de la marca Schleich y es así super cool, me encantó este, había encontrado tigres pero blancos creo que ninguno, creo que una vez encontré uno pero era un bebé, si no me equivoco porque no estoy ni segura entonces encontré ese vamos a ver eso por acá ay, acabo de darme cuenta que encontré dos búhos y apenas me estoy dando cuenta y el último de esos es una cabra y esta es una cabra Schleich, muy padre también, es como, no sé si hubiera una cabra de monte porque tiene como raro esto, pero igual no sé, no sé pero me encanta es una cabrita bueno, pues es esta super super cute vamos a ponerla aquí la de la sirenita esta y vamos con lo último porque encontré unas cositas más y bueno vamos primero con esto vean esto este, de hecho, bueno cuando lo encontré no traía esto yo ya le acabo de agregar para hacerlo como llavero pero vean las que son de mi época que hay muchas yo sé aquí en el canal gracias por estar es un biberón y trae un chupón adentro ustedes no tienen una idea cuánto fueron de populares estas cosas o sea los chupones no, 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 no se acuerdan del niño ¿cómo se llamaba? Jordi creo que se llamaba el niño que cantaba la canción era un niño italiano y cantaba la canción que nada más le entendíamos cuando decía la parte de bebé bebé ¿qué sabe qué tanto decía? porque nadie sabíamos pero nos encantaba la canción solo entendíamos la parte de bebé y fue cuando se puso popular el chupón porque en mi recuerdo si mal no recuerdo Raúl Velasco le regaló un chupón a Jordi a el bebé Jordi de porque el niño creo que tenía 3 años y era cantante aparte de que el italiano o sea tenía 3 años no se lo entendía y Rubi Jordi si no me equivoco digo este Raúl Velasco que era un presentador de televisión le regaló un chupón de oro y bueno de ahí se volvieron súper populares entonces todo el mundo los traía los chupones de hecho sacaron una skipper con temática de los chupones esos este y los poníamos no los poníamos de collares no los poníamos de pulseras no los poníamos de aretes y de todo tipo de collares de así eran eran estos chupones de plástico y bueno creo que de hecho después se volvieron a ser popular como en el 2000 pero originalmente fue en los años 80's o inicios de los 90's que fueron muy populares y bueno encontré este biberón con un chupón adentro y no lo podía creer y así como que oh my goodness no saben no saben la reliquia que encontré pero bueno ahora vamos con lo que sigue que son unos playmove aunque entre varios playmove y bueno vamos a empezar con esos y vean encontré este que es un como un trabajador así no sé como creo que es como la persona creo que como puede ser los que cruzan los niños en la calle o podría ser como los que levantan la basura no sé me estoy guiando por el como vest que tiene la verdad no estoy segura que personaje sea pero parece como un personaje de esos de como una persona que trabaja para la ciudad así se me figura déjenme saber si ustedes saben que figura exactamente es porque yo la verdad no estoy así al 100% segura vamos a moverlos por acá y encontré otro más y este de hecho es igual la única diferencia es que vean este tiene el pelo café y este tiene el pelo en así como pelirrojo como naranja y luego este bueno tiene la camisa verde y este la trae azul pero los zapatos el pantalón es igual bueno de hecho este lo trae más oscuro pero pues muy similar como que trabajan donde mismo y este trae gorra y este no pero me pareció muy padre entonces encontré esos dos y encontré este vean es como no sé como un vaquero porque vean como trae el pantalón es como acampanado pero no sé está como raro entonces este no sé tampoco qué personaje sea o no será la gorra de este a ver vamos a ver a lo mejor esos van juntos y a lo mejor la gorra podría ser de este sí creo que la gorra podría ser de él no sé pero me encanta cómo se le ve sí se la voy a dejar a él mejor me encantó pero me encanta la ropa de él está muy padre vean inclusive las mangas las trae como dobladas y todo está muy muy padre y encontré dos de estas que esta cuando yo la vi pensé que era como una no sé como una princesa griega o a lo mejor una princesa hindú y luego cuando chequé en google a ella sí la chequé en google y saben que ella viene siendo un demonio literal es un demonio de los ghostbusters se supone que sale en el set bueno una pero bueno yo encontré dos sale en el set de los ghostbusters que viene siendo como la serie o bueno la película de los ghostbusters que en los 80 hubo una serie pero vean esto así como que está espantando no sé si eso los espantó que sea poquito pero bueno pero sí se supone por eso trae los ojos rojos vean porque se supone que ella es una demonio una fantasma una cosa así pero sí encontré dos de esas y pues se me hizo muy padre y encontré también este que este es otro de los personajes del set de los cazafantasmas bueno de los ghostbusters dije ella y él también él se supone que viene siendo un vendedor de hot dogs y se supone que viene con su carrito de hot dogs que no lo encontré encontré nada más el muñequito pero se me hizo muy padre vean tiene con su delantar y viene vean la barba me encantó la barba de hecho yo cuando lo vi dije yo parece como un cocinero y luego ya revisando pues sí de cierta manera sí es un cocinero porque es un vendedor de hot dogs y él viene haciendo como no parte del set de ella porque ella viene con otros personajes pero también es de los cazafantasmas ella y también ese es de otro set de los cazafantasmas y es el vendedor de hot dogs vamos a ponerlo ahí y encontré un niño que ese no sé de qué set sea pero se me hizo muy padre vean trae como como que este de a lo mejor va con una bicicleta porque vean viene esto y luego bueno es así trae su camisita roja trae sus sus botitas está lindo eso es un niño y la última y la última es una niña y es esta vean que bonita ya se cayó los fantasmas ahora sí está sin necesitarnos los cazafantasmas vean encontré esta niña y vean trae un osito aquí trae sus chonguitos sus zapatitos rosas pantalonitos todos los los azul está súper bonita entonces bueno encontré dos niños pero sí entonces sí eso fue lo que encontré en esta ocasión hoy sí me fue muy bien encontré muchísimas cosas pero déjenme saber cuál fue su favorito yo mi favorito en esta ocasión definitivamente es el biberón que está por acá me encantó este biberón porque me trae muchísimos recuerdos no podía haber no podía creer haber encontrado eso pero también me encantó este me encantó me encantó porque es como mi brujo aunque bueno brujo es negro él no es negro pero me encantó haber encontrado ese personaje y pues también esta está bien bonita me encantó la sirenita pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero muchas gracias y muchas gracias cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos